Figurillas funerarias. Asyut, dinastía XI. Las figuritas funerarias son típicas del primer período intermedio y del imperio medio, y con frecuencia se encuentran dentro o cerca del ataúd de madera policromado. Muchos de los modelos proceden de escenas y actividades cotidianas. Casas con jardines y patios columnados, establos, panaderías, carnicerías, granjas, barcos, etcétera. Estas figuras nos ofrecen un buen reflejo de cómo vivían la mayor parte de los egipcios. Estos portadores de pica se encontraron en la tumba de Meseti, príncipe de Asyut. Es lógico que este miembro de la élite fuera enterrado con un ejército de figuras. Además, le acompañan 40 arqueros nubios. Los portadores de pica son nativos egipcios, probablemente soldados de la misma provincia del príncipe. Hay que destacar que el artista ha representado con variaciones las figuras individuales. Incluso la manera en que algunas cabezas se giran ligeramente da la impresión de una unidad en marcha congelada en el tiempo.